Esto es Víctor Vega Motovlog y ya saben... A rodar! Que tal amigos, como están? Los saludos una vez más desde aquí, desde Guadalajar, Jalisco Desde las inmediaciones de mi casa Esta vez con un nuevo video Resulta Que ya llegó la pieza esta de la RT Que yo le hice hechizamente La verdad es que funcionó bastante bien Ya tiene aquí unos par de semanas La verdad no duró tanto en llegar Fueron 3 semanas, un mes, poquito menos de un mes Y ya llegó desde que la pedí Y pues la verdad ha funcionado perfectamente Les decía que funcionó bastante bien Cumplió con su trabajo Este es un techo Este... de... pues cabalmente... servir Jajaja Y ahora hay que reemplazarla por la original Entonces vamos a... hacer el pequeño cambalache Este es 6, ¿no? Vamos, así es Mira, lo dejó tantito Ay, cabalmente está bien duro Hoy se la apreté con ganas, ¿no? Ahí va Ah... me da una... Ahí cago Ahí está Si lo pateé con ganas Ay, ay Me da... Un poco de guite porque... Este... Ay, cabalmente Eh... Voy a tener que venderla Por ahí por... Asuntos de índole personal Este... Cambié de chamba Y pues en la nueva chamba no gano También por el momento Entonces... Pues... Voy a tener que venderla Porque ya no la puedo pagar Pero pues quería que estuviera Este... Pues lo mejor que se pudiera, ¿no? Para que no... Para que el precio no... Ay, si de por sí va a bajar Yo sé, yo entiendo Ay, si me corté Si de por sí va a bajar Que no baje tanto, ¿no? Pero pues... Ni modo Me gusta mucho la moto Realmente no quisiera venderla Pero... En las circunstancias actuales no... A lo mejor sí podría Pero... Para que chingados me quito la comida de la boca Por traer dos motos La verdad es que no vale la pena Y de hecho voy a calar A ver si... Vendiendo esta Salgo del problema Y si no También aquella que está Ya se va a ir a la mejor No sé Todavía no estoy seguro Si se va a ir también aquella Pero... De que va a haber esta Por lo menos sí Ojalá que no me cueste Un trabajo venderla Ahí por si a alguien le interesa Va a salir Pretendo ponerle unos 35 A mí me costó 41 42 casi Pero pues obviamente Ya trae unos 9000 kilómetros La verdad es que ha funcionado Bastante bien Ustedes han visto Que le he hecho su servicio Y todo Y no he tenido mayor problema Pero... Pues... Voy a tener que... Pues hacer más de la... De la deuda precisamente Porque todavía debo como... Pues la mitad Un poquito más de la mitad En el tiempo que era 18 meses Y llevo apenas con ella Pues como 8 o 9 meses Y pues como la mitad Más o menos como la mitad debo Entonces... Pues con la lana que me den De la venta Voy a pagar lo que debo en el banco Y... Pues me va a quedar bien poquito O sea realmente no... No va a ser mucho Pero bueno Lo que sí me voy a librar es la deuda O sea no tener que estar pagándolo Eso es lo que básicamente necesito En este momento Pero bueno De que... De que... De que dejar de hablar de cosas tristes Vamos a hacer el cambalache de esta cosa aquí A ver Ya la desaloje a aquel lado Ya afloje también esas dos Esto ya no más falta Este... Aflojarlo bien Y pues apretar la parte de acá atrás Ahí Ahora te le voy a poner una... Le voy a quitar una tuerquita Que trae acá atrás para el... Para que quitar el pedal Ahí está Ahí está Ahí se... Oxidó bien machín Esto lo voy a limpiar Para ponerle el otro Y quitar ese de aquí Porque... O sea va a ver feo Porque el otro no lo cubre Me preocupa un poco Que la... El tornillo que utilicé para Ahí va Ahí está ya El tornillo que utilicé para aquí Este... Ahí está El tornillo que utilicé para esta cosa Este... Lo soldé Y era el que traía la pieza Y la nueva no lo traje Entonces a ver ahorita Como le hago para... Reemplazar Es un tornillo normal Con cabeza de Allen Pero... A ver según yo Esta forma Para quitarla Así aquí está Ahí está Ahí está Y pues ya nada más esto Ya quedaría libre Para poner la pieza nueva Por ejemplo Este ya quito Está aquí Aquí está El tornillo menos Y el otro tornillo Ahí va La verdad es que Bastante bien esta pieza Ahí Me la rifé Está bastante chida Miren nomás Que pieza tan más buena Y la verdad Que está bastante Pues fuerte No Esta madre no se rompe Ni a mentadas de menta Pero bueno No se pudo No se pudo Conservar No se pudo conservar La motita Vamos a tener que vender La guardarona La guardarona lavada Una detallada Y pues a treparla A segunda mano Al Facebook No nada más Sería bueno treparla Se talló tantito de aquí Ah bueno Pero creo que eso Se esconde en la otra A ver Ok pues ya Están aquí estos asuntos Se han hecho tantito de aceite Aquí para que no se siga Oxidando Vamos a tener que vender Vamos a tener que vender Vamos a tener que vender y otra vez que no encuentro mi W40 voy a andar por ahi pero no lo voy ahorita a buscar bien luego aquí esta y si en bronca se entra ya se ve muy intuito y ahora voy a poner este aqui me atrevo para limpiar el cuerpo ahi va ya este desmadre ya le puse el resorte esta ya baja y sube o debe de bajar y subir a ver que onda se queda pegado a ver pues ya le puse el cilindro esclavo y ahorita le estoy poniendo aqui el sensor del del freno para que prenda el frenito aqui y este va aca pero por si por donde se lo pongo ahi cabrón se me cayo como cabrón por donde se lo puse porque este no quepo no quepo por el segundo lado por aca abajo chinga como se lo quite aqui por donde o que ahi va y va y va con ese este como se llama ese a ver y este va por donde lo agarra aqui y cual es era asi o asi no me acuerdo creo que esta madre iba antes de amacizarlo aca para poderlo si va o como no se se puede poner por un nodito a ver a ver como seria a ver por aqui se podra amacizar no primero sera este a ver a ver un nodito ay ven por aqui creo que si puedo un tonto un tonto que va ahi a ver dejalo un poco pues ahi esta puesto ya el pinche resultito y si prende ahi esta que babo que chingon esta prendido el de adelante y el de atras ahi esta chingon pues ahi esta amigos justo antes de que anochesca listo todo listo ya quedo ya esta no me falta este ah no les he comentado ya me dieron los espejos fui otro dia pero resulta que con la mala suerte de que nuevecito nuevecito y ya estaba quebrado entonces me dieron una un vale por un por el espejo para despues ir por el pero pues va a tardar va a tardar un buen rato en en que lo tengan entonces pues igual la misma bronca no tenemos mas falta ya no me llevo en esta cadena necesitamos ajustarla y ponerle ese pues a pie y ya ya estaria lista le voy a detallar tambien esto que ya esta medio raspado uno el otro dia se raspó voy a pintarlo y la una buena lavada y pues ni modo con todo el dolor de mi corazon que se venda esta muy bonita la moto jala bastante bien no tengo ningun pero pero lo unico pero que tengo es que no puedo ya seguirla pagando tristemente pero bueno esta amigos un saludo un video triste por lo que se va a tener que hacer con la rt con la bonita rapido todos con la chimuela 2 despues de la mamagali del city ni pedo ahi saben o alguien que quiera comprarla aqui aqui en guadalajara o donde sea que esten hacemos trato ya que aqui es de modo nos vemos es lo que se va a ir es que es yo es Gracias por ver el video.